El mejor esfuerzo es el que no cansa Igualmente yo voy a seguir buscando trabajo hasta que encuentre Quiero ayudar a papi con mis gastos Pero si yo no pagar esa planta, yo perdí toda de la movie ¿Qué le paro? Yo voy a la pensión bien de locos y nosotras todas chuecas Esto quedó maravilloso Esta es la pensión de doña Teresa Ay sí, ¿para qué? Digamos Sí, yo con todo respeto estoy acostumbrada a un penthouse con toda la tecnología Ah, no, ya Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica